Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana tuvimos el lanzamiento de la beta número 3 de iOS 18. Después de dos semanas, Apple por fin nos sacó esta actualización que viene a corregir errores que personalmente yo tuve tanto en la aplicación de archivos como en el centro de control, pero más adelante se los voy a contar. Recuerden que seguimos en una etapa de beta de desarrolladores. Todavía no se anuncia la beta pública, así que aún no es aconsejable que ustedes la prueben. Esta actualización tiene un peso de 1.11 GB en un iPhone 14 Pro Max, pero en cualquier iPhone que lo estén instalando va a rondar más o menos el GB de capacidad. El número de actualización que tenemos actualmente es el 22A5307F. La letra F se va a ir recorriendo hasta llegar a la letra A cuando ya tengamos la versión final de iOS, así que ya ustedes se pueden dar una idea de cuántas versiones todavía nos queda por probar. Con esta beta también tuvimos el lanzamiento de las demás betas de otros sistemas operativos como WatchOS, TVOS, MacOS y iPadOS. Vamos a pasar a hablar de las novedades y es que ahora tenemos un fondo de pantalla dinámico que va a estar cambiando dependiendo la hora del día. Por ejemplo, en la mañana nos va a dar estos tonos más amarillos y en la noche, conforme vaya llegando la noche o la tarde, va a pasar a los tonos morados o tonos oscuros. Esto, aquí tenemos la opción de dinámico y antes no lo teníamos en la beta 2. Vamos a seguir teniendo, por ejemplo, el fondo amarillo, el fondo rosa, este fondo y el fondo púrpura. Pero mi favorito definitivamente es este dinámico porque va cambiando y lo mejor es que no te vas dando cuenta porque no cambia así de rápido. De hecho, ustedes pueden ver que aquí son 7.39 y ahorita ya está de este color. Ya como a las 10 de la noche más o menos, se empieza a poner más oscuro. Y pasa de este rosa a un tono más morado. También tenemos ahora que los íconos, cuando nosotros venimos aquí a personalizar y los ponemos claros u oscuros, vamos a ver que ya los íconos, aunque no sean de Apple, ya cambian. Por ejemplo, el ícono de ChatGPT ahora pasa a tener un fondo negro y el logo queda con un fondo blanco a diferencia de cómo se quedaba antes. Esto también aplica para otras aplicaciones como, por ejemplo, la aplicación de YouTube que le cambia directamente el fondo y ya lo hace con un fondo negro. Pero, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp o como Waze no sufren ningún cambio, solamente se ven oscuras. También la aplicación de mapas sufrió un cambio, le metieron como un poquito más de saturación de colores y ya no se ve tan apagada como se veía en la beta 2. Cuando nosotros entremos a la fototeca, ahora vamos a tener dos íconos, el de seleccionar y el de la lupa. Anteriormente tendríamos que deslizar hacia abajo para poder encontrar el ícono de seleccionar y era bastante, digamos que complicado estarte acostumbrando porque ya teníamos estos dos íconos en el sistema operativo pasado. Entonces, qué bueno que regresaron esto, aunque sí la lupa la hicieron un poco más pequeña. Cuando nosotros utilicemos los emojis, ahora en el teclado van a tener un tamaño más grande. Así que vamos a poder verlos mejor. Y algo interesante es que también dentro de esta misma sección del teclado agregaron los memojis y los stickers. Entonces, ahora vamos a tener un acceso mucho más fácil y rápido a toda esta colección de emojis, memojis, y supongo que los nuevos emojis con inteligencia artificial que van a venir después. En esta beta 3 también otros territorios fuera de Estados Unidos ya empiezan a poder activar RSC, pero en México todavía no está disponible esta función. Recuerden que esto es prácticamente el protocolo que utiliza iMessage, pero ahora compatible con los dispositivos Android. La linterna sufrió un cambio en su animación y es que antes no era tan como tan claro como es que funcionaba esta linterna, pero ahora vamos a poder elegir qué tan lejos llega el haz de luz y qué tan abierto podemos tener este haz de luz. Creo que ahora está mucho más intuitivo y yo creo que esta ya va a ser la forma que le van a dejar para la versión final. Como pueden darse cuenta en las betas, o lo que ustedes vean en las betas, no siempre es lo que llega a las versiones finales o a la versión que ya puede instalar todo el público. Y ya que estamos aquí en el centro de control pasamos a hablar de las páginas y es que ahora cuando nosotros cambiamos entre cada página vemos que se resaltan los íconos de cada página donde estamos. Esto para que te des una idea de en qué página estás y también se ve padre, pero miren. Y ya está súper fluido ahora sí el centro de control. Ya no tiene problemas. A mí me pasaba aquí un bug que los accesos que yo ponía, yo esto lo tenía lleno, pero cada, no sé, cada dos, tres horas literal desaparecían íconos de aquí abajo. Y con esta beta ya no me está pasando. Ya, ahora sí, por fin se quedan donde yo los acomode. Con iOS 18 también integraron una opción de seguimiento ocular en la opción de accesibilidad. Ahora la vas a poder calibrar con más puntos de color en la pantalla. Esto para personas que no puedan utilizar con sus manos su dispositivo. Cuando nosotros estemos viendo algún contenido en Apple TV Plus, vamos a tener aquí la opción que dice Insight y cuando nosotros entremos aquí nos va a desplegar este menú donde vamos a poder ver los actores que están en escena en ese momento y vamos a poder meternos a que nos muestre en qué otras películas han trabajado y aquí nos va a mostrar películas o series de ese actor que nosotros seleccionamos. Esto solamente está compatible actualmente con Apple TV Plus y esta función va a estar disponible tanto en iOS, iPadOS y también en TVOS, o sea, en su Apple TV. Cuando entremos a la aplicación de podcast, ahora tenemos esta nueva ventana de notificación donde nos dice se conectaron tus suscripciones. Los podcasts de tus suscripciones ahora están disponibles tanto en Apple Music como en Apple TV Plus. Y lo interesante es que ahora en los podcasts, cuando nosotros entramos a reproducir algún podcast y queremos compartirlo, y vamos a poder seleccionar qué queremos compartir de este podcast. Sí, desde el principio o a partir de cierto minuto que nosotros estemos escuchando. Si entramos a ver el rendimiento de esta beta, vemos que en single core y en multi core tuvo mejores números que la beta anterior y en general se siente bien, el dispositivo ya no se calienta tanto y la batería dura más. Pero recuerden que sigue siendo una versión beta que no está recomendada que instalen en sus dispositivos principales. Siguiendo con el calendario de actualizaciones, tendríamos que la siguiente semana del 15 de julio tendríamos la beta pública, que prácticamente es esta beta 3, y para la semana ya sea del 22 o del 29, ya tendríamos el lanzamiento de la beta número 4. Y esto finalizando la semana del 16 o el 23 de septiembre con el lanzamiento final de iOS 18 junto con el iPhone 16. Hasta el momento no tenemos rastro de Apple Intelligence y es que Apple por ahí mencionó que probablemente todo esto de la Siri renovada y lo nuevo lo vayamos a ver hasta 2025. Entonces, por el momento, estas son las novedades que cambiaron de la beta 2 a la beta 3. De todos modos, cuando salga la beta pública, yo les voy a traer un video avisándoles. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao.